Este es el Panamera GTS que voy a conducir en el circuito de Ascari Aquí si lo ven pone Panamera GTS Las ruedas están un poquito mal, me han dicho que las cambiaban Pero les he dicho que no hacía falta Delante es 255, 40 En llanta de 20 pulgadas de diámetro Unas Michelin Unas Michelin direccionales, outside Y vamos a ver las de detrás Las de detrás 295, 35, 20 Estas son las llantas negras Las pinzas de freno amarillas Y les voy a enseñar como suena Bueno, están oyendo en el circuito, creo que lo están oyendo Como suena todo Al abrir la puerta, al cerrarla Si suena la puerta al abrirla Así al cerrarla Estoy muy lejos Estoy muy lejos de todo Los alemanes son mucho más altos que yo O yo mucho más bajo que ellos Así acercando, más, más Hay que llevar el volante lo más atrás posible Oigan como suena Si se sube y se baja El volante lo más atrás posible Porque el cambio, si se quiere llevar en manual Queda un poquito atrasado Entonces va bien tener el El asiento y el volante lo más atrasado posible Quito el apoyo lumbar No sé si lo oyen el apoyo lumbar A ver Para inflar se oye Para desinflar no se oye nada Ahora lo estoy inflando y ahora lo desinflo Y también sujetan los laterales A ver si se oye ahora en el respaldo Aquí me está apretando los costados Muy bien Y aquí en las piernas Y este ruido Este es el ruido Muy bien Y vamos a ponerlo en marcha En el espejo no veo nada Ahora veo Así suena Así suena Con el sonido del escape especial Apretado Que es como me lo han dejado Lo voy a arrancar ahora Sin la tecla apretada A ver si pasa este coche Y ahora aprieto la tecla al ralentí No se oye A ralentí no se oye ninguna diferencia